¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un bono en marzo de más de 9.700 pesos. Nuevas inscripciones. ¿Dónde anotarse? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Mientras ANSES abona los saberes de todas las prestaciones, el Ministerio de Educación prepara las nuevas inscripciones de las becas PROGRESAR para aquellos jóvenes que desean finalizar sus estudios. A través de un comunicado, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, anunció que se habilitarán las nuevas inscripciones para cobrar un bono mensual de hasta 9.700 pesos y es compatible con titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo. Este jueves, el organismo que conduce Fernanda Roberta continúa abonando los saberes mensuales de todas las prestaciones. Esta semana arrancaron a cobrar las pensiones no contributivas con la tarjeta alimentar, en caso de corresponder. Con las becas PROGRESAR, el Ministerio de Educación busca fomentar el regreso a las aulas y mejorar las condiciones de las y los estudiantes de escuelas secundarias que necesitan fortalecer aprendizajes y fijar la educación obligatoria, con el acompañamiento de una ayuda económica. Se otorga a las personas que participan del programa un bono mensual de 1.000 pesos para soplentar gastos de conexión a Internet, más un monto extra que varía según el nivel de las becas PROGRESAR. Las inscripciones podrán realizarse desde el 1 de marzo desde el sitio oficial del Ministerio de Educación www.argentina.gov.ar barra educación, barra progresar, barra preguntas, guión medios frecuentes, guión medio, progresar. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.